Venecia se une a la larga lista de ciudades que detestan a los turistas. Atrás han quedado las cálidas bienvenidas a los visitantes. Por acuerdo de la Junta Comunal, el gobierno ha decidido controlar el número de visitantes. Quien desee visitar Venecia en adelante tendrá que contar con una reservación. A partir del 2018 será regulado el acceso a los canales y sus edificios emblemáticos, como la Plaza de San Marcos. Patrimonio de la humanidad desde 1987, Venecia es una ciudad de 50.000 habitantes que recibe cerca de 40 millones de turistas al año. Esta actitud hostil hacia los turistas ocurre en ciudades como Arlington en Estados Unidos, Amsterdam en Países Bajos, las islas Conkai en Tailandia, las fuentes de aguas termales en Japón, la isla de Santorini en Grecia, Pután y la zona costera italiana de la Cinque Terre. En Barcelona, por ejemplo, se aplican medidas dirigidas a limitar la presión del turismo, como la congelación de la concesión de licencias para nuevos hoteles y apartamentos turísticos. En esta ciudad es común encontrar reteros en los garages con leyendas como Alto turistas, el turismo destruye la ciudad, refugiados bienvenidos, turistas, váyanse a casa. Barcelona es visitada cada año por más de 8 millones de turistas, más de 4 veces la población de la ciudad. Otras ciudades antituristas son Berlín, Lisboa y Hong Kong. No es una cuestión de xenofobia, es una protesta por los cambios en la naturaleza del turismo. Lisboa recibe casi 4 millones de visitantes extranjeros, unas 6.5 veces su población. Un grupo denominado Aquí vive gente propugna proteger a los vecinos de la invasión de los turistas. Berlín recibe 4.5 millones de turistas al año, un millón más que sus habitantes, y es palpable el sentimiento antiturístico. Lo cierto es que la hostilidad es cada vez más sorcuente contra los turistas. Lo único que pueden hacer es ser tan discretos y respetuosos como puedan, mientras se sumerzan en la vida del lugar. En otras palabras, los viajeros necesitan comportarse como lo hacen en sus respectivos barrios, como vecinos más que como turistas.